Bailen, gocen, disfruten, llegar a los polos, llegar a los polos con una hermosa mujer, perdón, un hombre, ya está aquí, ah, viene Gracias Ternos Eduardo, la gente de Piura, tu nombre Así, la gente de Trujillo, quizá por acá Acompáñate desde ayer a la soledad, y el vacío que ha dejado tu ausencia Te busco en aquel sitio donde estás, busco la luz y la luz de tu presencia Y ahora quedo aquí, pensando sonido, sonido y agobiando en mi tristeza Y mi voz que no sabía decir, hoy pronuncian tu nombre como detención Las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar, el sol y su brillante Gritan tu nombre, desde que lo aprendí, desde que en mi corazón, tatuado con amor Tu listo nombre, porque tú has hecho en mí, que hacer una pasión, que hacer mi corazón Que hacer amor y en poemas de amor, alegría y pasión, ese es tu nombre Dios eres José, los Enchura Bocado y Cazañera La gente de Chiclayo La gente de N Rionca, Boyobamba Ganazo para aquí, andan al voto La gente de la reina Selva Los amigos de Parachique Los Olmenares La gente me tiraba Ay La gente me tiraba Desde allá en la soledad Y el vacío Que ha dejado tu ausencia Te busco En aquel sitio Y no estás Busco la luz Y la luz de tu presencia Y ahora Quedo aquí Pensando solo en mí Sumido Y agobiando en mi tristeza Y mi voz que no sabía dormir Hoy pronuncia tu nombre Con demencia Las bañas de mi altar La noche, el cielo, el mar El sol le hizo brillar Grita en tu nombre Desde que lo aprendí Extrañe mi corazón Tatuado con amor Tu lindo nombre Porque tú has hecho en mí Que hacer una pasión Que hacer mi corazón Que se enamore Poemas de amor Alegría y pasión Ese es tu nombre Ese es tu nombre Ese es tu nombre El sol Un día ¡Dónde está el grupo más alera! Que levante las manos Quiero ver a ver ¿Dónde está el grupo más alera?